hola en este vídeo les mostraré cómo insertar un mapa de google maps dentro de un sitio web el proceso es muy fácil y puede funcionar también con otros proveedores de mapa y aunque estaré utilizando dreamweaver para poderlo insertar el proceso funciona con cualquier editor de código html o incluso con cualquier programa que nos permita escribir el código lo primero que debemos hacer es buscar la página de mapas de google ahora que estamos dentro de los mapas de google debemos de buscar el lugar y la ubicación que queremos que se represente aunque las personas podrán navegar en todo el mapa siempre debe de haber un lugar en específico del cual querramos que el mapa muestre su ubicación al iniciar podemos ingresar la dirección en este apartado e ingresar un nombre o podemos seleccionarlo de los que ya nos aparece por ejemplo al hacer un clic sobre este lugar bosque luz nos aparece un pin ese será el pin que aparece de manera predeterminada cuando insertemos el mapa una vez que hemos seleccionado cualquier lugar o que nosotros hemos realizado la búsqueda y encontrado ese lugar nos aparecerá esta ventana de información completa en esta ventana deberemos de ubicar el icono compartir si hacemos un clic en este icono nos aparecerá las opciones para poderlo compartir en la primera parte nos aparece enviar un vínculo si solamente copiamos este vínculo las personas que hagan clic sobre él podrán ingresar directamente a google maps y ver el lugar que hemos marcado pero si lo que queremos es que no sea como un botón o un enlace deberemos de incorporarlo en el código html para esto nos vamos a la siguiente parte que dice incorporar un mapa y ahora tenemos una previsualización de cómo se incorporará en la esquina superior izquierda tenemos el tamaño podemos seleccionar un tamaño pequeño un tamaño mediano y un tamaño grande vean que no importa el tamaño siempre el lugar que hemos seleccionado aparece al centro y con el pin marcado también tenemos la opción de utilizar un tamaño personalizado si lo que necesitamos es que cumpla con unas dimensiones específicas dentro de nuestro sitio web lo podemos hacer también de esta manera utilizaré primero el tamaño pequeño una vez que hemos seleccionado el tamaño hacemos un clic en copiar html esto es lo único que debemos hacer en el sitio de google y luego deberemos de ir el código a insertar para poderlo insertar debe de ser siempre dentro de las etiquetas body para que sea visible en el cuerpo de la página y podemos únicamente pegar el código una vez que el código está pegado podremos ver el mapa si únicamente pegamos el código y no lo ponemos dentro de un div no podremos tener mayor control sobre su ubicación de tal manera que nos limitaremos a únicamente cambiar su ancho y su alto ahora que ya tenemos el código colocado y que vemos la previsualización nos damos cuenta que este tiene un tamaño pequeño presionaré comando z volveré a la página de google y ahora seleccionaré un tamaño mediano hago un clic en copiar html vuelvo a mi código y ahora pego este nuevo tamaño ahora tengo un tamaño mediano la única diferencia entre este tamaño con el anterior está en su ancho y alto es decir que toda la dirección para encontrar la posición y para poder incrustar el mapa no cambie entonces si quiero manipular el tamaño ya no es necesario que vuelva a la página de google maps a no ser que hagamos un cambio de lugar por ejemplo acá en el ancho le puedo cambiar a un ancho de 800 y ahí tendré un tamaño mucho más grande para mi mapa o por el contrario podríamos limitarlo a un tamaño de 200 por 250 este cambio básico nos lo permite hacer incluso aunque no hayamos colocado nuestro mapa dentro de un div haré la previsualización en el navegador y ahora veremos donde se ubica el mapa a pesar de que puedo cambiar su tamaño y darle una mayor anchura y una mayor altura nos daremos cuenta en la previsualización que siempre aparece ubicado en el lado izquierdo para poder manipular su posición es que necesitaremos colocarlo dentro de un div otra opción que también tenemos para no colocarlo dentro de un div es utilizar un tamaño completo de la página para esto cambiamos el ancho de un número en pixeles a el número 100 colocando el signo de porcentaje ahora el mapa tomará el 100% de nuestra página y respetará la altura volveré a hacer la previsualización y ahora efectivamente vemos que el mapa se coloca desde el borde izquierdo hasta el borde derecho regresaré el tamaño del mapa a 600 píxeles y ahora colocaré un div para poderlo manipular a través de CSS escribiré div y le colocaré la clase mapa para poderlo identificar y me aseguraré que el cierre de la etiqueta se haga al final del código que acabamos de insertar no hemos tenido ningún cambio porque deberemos de manipular cualquier cambio o apariencia desde el CSS como estoy utilizando el Dreamweaver añadiré un archivo CSS de manera fácil así que me voy al panel de diseñador de CSS en fuentes hago un clic en el signo más y luego en crear un archivo CSS y a este le colocaré el nombre de estilos y hago un clic en aceptar Dreamweaver facilita el proceso para poder añadir y adjuntar y ya lo hizo de manera automática en el código lo único que tengo que hacer es ir ahora a la nueva pestaña que me aparece a la par del código fuente y seleccionar estilos ahora podré manipular a través de CSS la posición escribiré la clase escribiendo primero punto y luego el nombre de la clase abro los signos de llave y lo primero que colocaré es la propiedad text align y le colocaré center ahora vemos que el mapa ya está centrado y en la previsualización también veremos que lo manipulamos esto mismo deberíamos de cambiar si en lugar de colocarlo al centro queremos que se coloque a la izquierda y de esta manera es que podremos manipular de una forma mucho más fácil la posición incorporando CSS eliminaré este valor y propiedad y volveré a mi código fuente y ahora cambiaré para que en lugar de 600 píxeles nuevamente utilice el 100% de la página hago la previsualización y ahora tengo nuevamente extendido lo que noto es que al borde al lado derecho e izquierdo hay un pequeño margen ese margen es el que el navegador por defecto aplica a toda la página web como estoy utilizando CSS puedo ir a los estilos y ahora aplicaré para la etiqueta para la etiqueta body abro signo de llaves un margen general de 0 ahora en la misma previsualización podemos ver que se ha cambiado ese borde por defecto que deja el navegador y ahora si volvemos a hacer la previsualización nuestro mapa se verá completamente en el espacio que hemos determinado ahora volviendo a nuestro CSS en la regla en la cual estamos manipulando el mapa aplicaré un margen superior de 25 píxeles para poderlo separar un poco del elemento que esté sobre este mapa y también aplicaré un margen inferior de 25 píxeles de esta forma cuando añadamos cualquier nuevo elemento por ejemplo acá colocaré título del mapa vemos que ahora tiene un espacio y de esta manera es que podemos manipular el mapa que acabamos de insertar si ahora que tenemos el mapa queremos manipularlo visualmente para poder añadirle un borde o añadirle alguna apariencia que nos permita dividirlo del contenido lo podemos hacer para poner un ejemplo si tuviéramos un color de fondo en la sección anterior que fuera demasiado parecido a algunas partes del mapa eso crearía un problema en cuanto a contraste y a la misma lectura haciendo que el mapa en algunas partes se fusione demasiado con ese color podríamos añadir en este caso un borde de un píxel que sea sólido y que tenga un color mucho más oscuro que el del propio fondo ahora añadiríamos esa línea para poder dividir el mapa aunque esto no es lo común a veces es necesario que podamos tener esa línea de división con respecto al contenido o al color en la parte superior sobre todo cuando tenemos partes de nuestro mapa que están centrados en un color en específico y la sección anterior no va a permitir que haya alto contraste aquí hay otro ejemplo de lo que podría ocurrir y podríamos tener colores demasiado similares entre sección y sección también podríamos optar por otras opciones para poder crear esa división si lo que no queremos es agregarle un contorno y podríamos utilizar o añadir una sombra para esto escribiré la propiedad box shadow y podría añadir un desfase horizontal de 5 uno vertical de 5 píxeles también y un blur o un desenfoque de 50 píxeles finalmente añadimos un color utilizaré un color gris muy oscuro y con esto podremos ver que aunque los colores sean similares tenemos otro tipo de separación esto se puede lograr incorporando el CSS para poder manipular nuestra incrustación espero que este video haya sido de ayuda y que con esto ya podamos insertar nuestros propios mapas en nuestro sitio web saludos ¡Suscríbete al canal!